Un saludo, en este video podemos ver a mastigotes de leishmania en una muestra tomada de una úlcera. Estos son de forma esférica y con un silo muy corto que solo es apreciable en el microscopio electrónico. Se reproducen dentro de los macrófagos y células del sistema reticulondotelial del huésped vertebrado. En este caso se están libres debido a que seguramente la célula hospedadora ya se rompió. Las infecciones por este parásito se producen en la piel, como en este caso, pero también se pueden producir en piel y mucosas o en los órganos. La leishmania es transmitida por la picadura del insecto hematófago. El insecto inyecta en la sangre la forma infectante, que son los promastigotes, que luego son fagocitados por los macrófagos, y dentro de estos se desarrollan como mastigotes, que se multiplican en las células infectadas y afectan a los distintos tejidos, dependiendo en parte de qué especie de leishmania. Esto origina las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis. Sin mucho más que decir, los invito a ver los demás videos de esta y demás series de mi canal. Suscríbanse, activen la opción de la campana y no olviden compartir.